Bueno, estamos en el cementerio municipal de La Plata, que es un cementerio que comenzó junto con la ciudad, fin de siglo XIX, 1887 entró en funciones y Pedro Benoit fue su diseñador. Casi diríamos que se funda en forma paralela a la Catedral de La Plata. Lo que vamos a encontrar es un elenco de placas conmemorativas que llama la atención, ¿no es cierto? El estado del cementerio está un poco deteriorado, pero vamos a poder observar el contraste que hay entre el monumento y las placas conmemorativas que se van sumando. Y otra cuestión también que vamos a ver es el uso de la mayólica, porque vamos a encontrar una serie de monumentos que tienen mucho que ver con el modernismo catalán, con el estilo floreal italiano y fundamentalmente este uso del bronce dorado, que no lo encontramos tanto en la Recoleta y aquí lo encontramos, como ustedes pueden apreciar, también en esta otra bóveda que tenemos atrás de Juan Rossi, el uso del bronce dorado. Y otra cuestión interesante en estas 30 hectáreas es que vamos a tener una planta de cementerio que equivale a lo que es el plano de la ciudad de La Plata, de manera tal que la necrópolis, esta pequeña ciudad de 30 hectáreas de la ciudad de los muertos, es la maqueta de la ciudad de los vivos de la ciudad de La Plata. La bóveda de Monteverde con casi 20 placas que encontramos conmemorativas. Lo que hablamos de las placas con bronce dorado que abundan aquí en el cementerio municipal de La Plata. Por lo general son posteriores a las que tienen la pátina de colores más oscuros. Placas Art Deco, de catálogo seguramente. Acá tenemos placa de autor casi, digamos, está seguro. Una placa conmemorativa de Horta que también se caracterizó por la medallística a principios del siglo XX. La importancia de las artes gráficas cuando no había este mundo virtual, ¿no? La sociedad tipográfica. Acá la bóveda de la familia Bassani con un elenco de placas que más que Arnuboya son Art Deco. Dos placas notables, una de la década de 60 con una antorcha que evoluciona hacia una forma femenina y una placa de los años 30, Art Deco, de un profesor de la escuela normal donde se mezcla ese sentido arcaico que nos remonta a Egipto y Mesopotamia y a la vez lo clásico. Acá podemos ver la pavimentación con baldosas vainillas junto a ese estilo tortuga miniaturizado. Hasta en las baldosas de las veredas encontramos la miniaturización que tiene el cementerio municipal de La Plata con respecto a la ciudad, porque estas baldosas tortugas en miniatura, ¿no? Es como una maqueta de las tortugas que encontramos en las veredas comunes y corrientes. El panteón de la policía que tiene una forma industrial, ¿no? Que nos recuerda a los principios de la arquitectura industrial aún antes de la Bauhaus. El panteón de la Asociación de Maestros de Estilo Internacional, ¿no? Mies van der Rohe, presente acá. El panteón de la Asociación de Maestros de Estilo Internacional, ¿no? El panteón de la Asociación de Maestros de Estilo Internacional, ¿no? El panteón de la Asociación de Maestros de Estilo Internacional, ¿no? El panteón de la Asociación de Maestros de Estilo Internacional, ¿no? Gracias.